Mi hijo tiene 21 años, se asustó y además no tuvo opción, le pegaron y vinieron hasta acá. Me amenazaron, me dijeron que iban a llevarse a uno de ellos, tengo otro que tiene 16 años, que estaba nebulizando porque tiene problemas alérgicos, amenazaron con llevarlo a él. Y le dijimos que no, que tenía ese problema, vieron el nebulizador y bueno, lo dejaron. Tanto el fiscal como la policía coinciden en la reiteración de este tipo de delitos en la zona norte.